Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28, moja, día 28. Y vamos hacia el día 28. ¡Gracias! 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 ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Hasta el siguiente día.